Gracias por ver el video. De mañana les puedo decir que todos los muchachos de Piñarón son bastante confiados y optimistas de volver a llevarse un nuevo campeonato de América para el Uruguay. Espero que este partido que hagamos mañana sea de todo el agrado de todo el público de Argentina. Y yo qué les puedo decir, que me toca nuevamente jugar contra River Plate, mi ex equipo donde jugaba en el año 60. Lamentando mucho nomás haber metido el segundo gol en Montevideo, puesto que era mi equipo que yo quería ya de Lima, donde tuve muy buenos amigos y muy buenos dirigentes por parte de River Plate. Gracias por ver el video.